Esta es una cosa para ver. Los amigos ya no vienen, ni siquiera visitarme. Nadie quiere consolarme en mi prisión. De ese día que me fuiste, si es con cuestión de mi pecho. De ese hipercante que has hecho, de mi pobre corazón. A la mañana, a la mañana por la ventana. Y aquel bendito compañero, que por tu ausencia no podía. Si supieras que aún dentro de mi alma, conservo aquel cariño. Y tuve para ti, quién sabe si supieras. Y nunca te he olvidado. Volviendo a tu pasado, te encontrarás de mí. ¡Gracias! ¡Gracias!